Si quieres jugar con tu Steam Deck en una pantalla más grande porque ya te cansaste de jugar en el modo portátil, hay algo que tienes que tener en cuenta. Y es que sabemos que el Steam Deck solo cuenta con dos puertos de salida, el cual es el de audio y el cual es el USB 3.0. Ya que vamos a poder conectarla con el Steam Docking que nos está vendiendo directamente Steam. Si bien sus cualidades son muy buenas, pero el problema de esto es que su precio se eleva para hacer un dock, aunque sea oficial de bug, es bastante dinero para lo que de verdad lo vamos a ocupar. Mi solución aquí es en vez de comprar y gastar esos 90 dólares en un dock oficial, preferí comprarme uno del chino, costándome 230 pesos mexicanos. El cual me incluye todas las cosas que yo busco personalmente. Un HDMI, dos puertos USB, un USB-C de carga y un Ethernet. Principalmente yo creo que para muchos el objetivo principal de conectarla a una pantalla va a ser jugar a 1080. Te dejo una imagen de cómo se vería.